Bueno, buen día. Sí, tenemos a la primera dama del fútbol local, lo podemos llamar así, porque Florencia Lorenzo, que tengo a mi derecha, es la primera dama en dirigir un partido de primera división en el fútbol doméstico, y por eso ya lo hizo el fin de semana y nos visita hoy. ¿Cómo estás, Florencia? Buen día. Hola, buen día. ¿Nervioso ya pasó el primer partido, no, de dirigir? No, no, pocos nervios. ¿Pocos nervios? Pocos nervios. Bueno. ¿Cómo viviste ese debut? Me imagino que dirigir en primera división no es fácil, más para una dama, ser la primera. ¿Cómo lo viviste en la previa, durante el partido, después? No, amanecí tranquila, preparando el bolso, pensando qué jugaban los clubes, si era un partido de trascendencia o no, y ahí planificar cómo se tenía que trabajar la terna. Así que cuando llegué a la cancha me salvaron, me llevaron el ramo de flores también. Ah, sí, qué bien, ¿no? Sí, los dirigentes del Farway. Sí, los dirigentes de los dos clubes me saludaron, me felicitaron, me hicieron un buen partido y bueno, ahí en el partido estuvo tranquilo. Estuvo tranquilo, te respetaron. Me respetaron. Bueno, ¿muchas tarjetas o fue un partido complicado? No, pocas, cinco amarillas nada más. Cinco amarillas, o sea, la roja que tenemos acá no se utilizó. Eso es bueno, ¿no? Es bueno, es bueno. Es bueno para más que nada el primer partido y afianzarse en la categoría. Y bueno, contame la gente, los hinchas, durante el partido, después que te decían, me contabas algo de un nene, contame un poquito. Bueno, al hincha mucho no lo escuché, pero... Estabas concentrada en el partido. Estaba concentrada en el partido. Pero sí, en el entretiempo, para empezar el segundo, saliendo del túnel, dice un nene, se acerca al alambrado ahí y me dice, árbitro, te han estado insultando, insultando a tu mamá. Decí que, ah, sí, le digo yo, sí, sí, me dice. Y bueno, ahí salí riéndome porque fue graciosa la situación ahí, que siempre hay insultos. O sea que te hicieron vivir un partido lindo, ¿no? Desde afuera, desde adentro, los jugadores con respeto, me imagino, también. Sí, sí, no, los jugadores, la verdad que bastante respetuosos. No todos los partidos son así, pero, bueno, fue la excepción, digamos. ¿Y la previa, cuándo te enteraste? Me enteré el viernes en la noche. ¿Te llamaron? ¿Estabas en reunión de la liga? Estábamos en reunión de la liga y es el día que hacen las designaciones. Y bueno, ahí, cuando terminan las reuniones, nos entregan las designaciones e hicieron toda la presentación, digamos, de que iba a debutar. Y bueno, ahí me enteré. Y comentame ese momento, porque habrás esperado mucho, ¿no? A lo largo de todo este tiempo de carrera, dirigir tu primer partido en la máxima división, ¿no? Sí, la verdad que no me lo esperaba. Estoy trabajando para afianzarme y llegar a primera división. Más que nada, mi deseo es llegar a AFA. Así que fue una linda sorpresa. Estaba contenta, feliz. Muchas emociones lindas cuando me enteré. ¿Cuántos años tenés, Florencia? 24. 24. ¿Cómo arrancó esto del fútbol por herencia de algún familiar, de tu padre? ¿Cómo arrancó tu incursión, ya sea primero jugando al fútbol de chiquita y después metiéndote a esta carrera? Sí, bueno, desde chiquita voy a todas las canchas a ver fútbol de todas las categorías. Mi papá me llevaba desde chica. ¿Y te gustaba vos mucho el fútbol? Me encanta. Lo amo. Lo amo. Si no, no haría esto. Así que, bueno, siempre yendo a ver partidos. Mi papá metió en el ambiente del fútbol. Un día me hice tal curso de árbitro, ¿por qué no lo hace? ¿Hace cuánto más o menos esto? Hace siete años. Siete años. Así que, bueno, lo hice. Me metí. Y te fue atrapando más, ¿no? Cuando lo hiciste. Sí, siempre los primeros partidos como que decía, ¿qué hago acá? O sea, no sabía. Pero al año debuté en Copa de Campeones como asistente. Partido de noche, muchísima gente. ¿En el Polideportivo de Albardón? Sí. Muchísima gente, fuego artificial y todo. Y ahí dije, no, me enamoré. Esto es para mí. ¿Ese folclore te fue metiendo más? Ese fue el click de, digamos, de esta profesión que dije, esto es para mí. Y bueno, ¿y cuándo te has recibido? ¿Hace poco o todavía estás en el curso de árbitro? Estoy, no, el curso de árbitro es el curso de árbitro provincial, que eso lo hice hace siete años. Me recibí árbitro provincial. Y ahora estoy haciendo el curso nacional de AFA. De AFA. Primero año, son dos años. Para hacer ese curso tenés que dirigir primera B, primera A como árbitro y te piden una cierta cantidad de partidos. Y después puedes hacer ese curso, sendir pruebas físicas, teóricas. Así que estamos en curso. Bueno, tu sueño obviamente es llegar a AFA y por qué no lo más lejos posible, porque uno ha visto, ¿no? En algunas ligas por ahí algunas damas dirigiendo, pero lo que has hecho vos marca un antes y un después en el fútbol sanjuanino y sobre todo las mujeres, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hay pocas chicas, pero cada vez se van incorporando, se van sumando. Se van motivando más, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Ahora en el curso de árbitro provincial en la liga están como 20 chicas haciendo el curso. Cuando antes, hace siete años, éramos una o dos, nada más. Es decir que sí, eso cada vez se van sumando más. ¿Cuál fue tu primer partido que dirigiste cuando arrancaste en la carrera? Primero fue un amistoso, mientras hacía el curso de árbitro. ¿De chicos o de grandes? De chicos. De chicos. ¿Recuerdas dónde? 15 años en el predio de San Martín. De San Martín. Y después, ya siendo árbitro recibido, fue en la cancha de Trinidad unas leafy. ¿Nas leafy? Siempre empezás con categorías inferiores. Así que esos fueron mis primeros partidos. ¿Y tu primer partido, ese amistoso, del que me contás? Contame las sensaciones de salir a la cancha, con los cortos, ya con el siluato, de saber que... Y estaba sola porque me habían dicho, ¿no querés practicar? Bueno, digo yo. Así que fui y digo, ¿qué hago? ¿Qué cobro? Porque no, no. Estaba haciendo el curso, o sea... Estabas en el momento, estabas aprendiendo, además. Estaba aprendiendo cosas básicas. Así que, bueno, fue una experiencia linda para saber qué hacía con 22 jugadores dentro de la cancha. Y terminó bien el partido. Terminó, sí. Terminó bien. Era un amistoso. ¿Sos fuertes de personalidad para dirigir o hay árbitros que los llevan más tranquilos? Tengo... Cada uno tiene su particularidad, su personalidad. Yo me considero tranquila, pero cuando hay que poner carácter, lo pongo. ¿Fundamental? Sí, sí. Se necesita. Si no, es complicado. ¿Solés llevar los partidos por ahí con muchas faltas charlando o sos de nomás sacar tarjeta rápido? ¿Viste que hay árbitros que sacan rápido la tarjeta como para calmar? Eso depende del partido. Depende del partido. Si está el ambiente muy caldeado y tienen que jugar las tarjetas. Ya si es un ambiente tranquilo que lo podés conversar o calmar, apaciguar, por ahí es mejor prevenir, no llenarse tanto de tarjetas. ¿Tenés algún reflejo en el arbitraje nacional o internacional? Me gusta mucho Pitana. Pitana. Como árbitro varón. Y un árbitro mujer, más que nada árbitro asistente, Dayane Muni, es de Brasil. La conocí en el Sudamericano Femenino, que se juega acá. Así que como árbitro asistente me gustó mucho ella. Y como árbitro principal, Pitana. Fuiste a ver esos partidos, me imagino, todos, si pudiste. El Sudamericano Femenino estuve trabajando para Conmebol, así que estaba todo el día ahí con las chicas. Conocí 32 árbitros internacionales y fue muy lindo porque... Te enriqueció eso también, ¿no? Sí, sí, aprendí un montón. Conmebol, los profes de Conmebol, son profes FIFA también, me dejaron participar de las charlas que tuvieron, de las partes físicas. Así que fue algo muy lindo, aprendí muchísimo. Y las chicas, por más que tengan el logo FIFA, o que sean internacional, son una más. Y te hacen sentir una más. Te hacen sentir, que es importante también. Seguramente a lo largo de tu trayectoria que estás empezando y que vas por buen camino, tenés experiencias que has vivido, sea con los chicos o en una cancha de fútbol o los amistosos. ¿Qué te acordás en tus comienzos de haber vivido experiencias lindas en una cancha? Más allá que el de buen primera fue el día domingo. Sí. Y la verdad, por ahí lo más lindo es que salí de la cancha y te reconozcan, qué sé yo, tal vez que hayas dirigido bien. O a veces uno no tuvo un mal día. O sea, tuvo un mal día y tiene que ir a dirigir y trata de ponerle lo mejor. Y salió todo bien y eso te hace sentir bien. Por ahí me ha tocado dirigir, por ejemplo, futsal. Y venía de un día muy cansador. Y cuando salgo a dirigir me felicitaron y salís contenta. Esas cosas, más que nada, que te reconozcan. Y la mujer que dirija, ¿por ahí alguna vez te ha pasado que algún hincha o varón por ahí te dice algo, viste, que por ahí a las mujeres cuando dirigen siempre el hincha por ahí le sabe decir algo a la mujer? Bueno, pasa, a veces no, ¿no? De todo, de todo. ¿Sí? Sí, cosas lindas y cosas malas, pero hay de todo. ¿Recuerdas alguna? Sí. Para el reino. La más chistosa, que recuerdo, en cancha de San Lorenzo de Ullum. ¿Primera vez? Primera vez. Estaba como asistente uno. Ajá, más controlando todo sobre los bancos de suplentes. Estaba controlando los bancos y justo está toda la tribuna ahí. ¿De San Lorenzo? De San Lorenzo. Y estábamos con una gemera verde y me dice, si así de verde estás linda, me imagino cuando estés madura. Como la fruta. Fue un piropo, ¿no? Un piropo, pero que nunca la había sentido. Muy ingenioso el chico. Ingenioso, ¿no? ¿Y te reíste, te llamó la atención o concentrás? No, no, ahí en el partido concentrás. ¿Por dentro? Sí, sí, me reí. ¿Y de lo contrario, algunas cosas por ahí? No, sí. ¿De todo? Típico, andar a los platos. Típico, ese, más común. Y de ahí todo lo que te puedas imaginar. ¿Los técnicos no, por ahí? No, no, los técnicos no. Muy raro, capaz que de los siete años que llevo, uno o dos veces que haya tenido que expulsar algún técnico. Y es fundamental eso que me contás, para llegar a dirigir, primero ser asistente. Primero empezás con inferiores. Bien. Después saltás de asistente en la B, en primera B. Después árbitro de cuarta B y de ahí saltás de árbitro de cuarta D y asistente en primera D. Bien, o sea que de poquito te van llevando, ¿no? Claro, después árbitro de primera D y al último, el último salto, árbitro de primera D. Ajá, bien. Bueno, bueno, no sé si alguna pregunta por ahí querés hacer vos. Está linda la charla, pero por ahí capaz que vos también como mujer querés intervenir en algo de fútbol, por ejemplo. Sí, no, la verdad que te admiro, Florencia, ¿no? Porque hay que animarse a entrar en un mundo que estaba hecho prácticamente para los hombres, nada más, ¿no? Y uno tenía que ser una mera espectadora. La verdad que te felicito porque hay que animarse a entrar y encima parece que tiene carrera para rato, ¿ah? Porque tiene lo que tiene que tener para estar en la cancha, ¿sí? Sí, la verdad que sí, te felicito y la verdad que hay muchas chicas acá en San Juan que se están animando a esto, a ingresar en el arbitraje. Sí, ahora hay bastantes chicas, como le comentaba recién, hay 20 chicas haciendo el curso provincial acá en San Juan, así que como que de a poco van viendo que el arbitraje femenino va creciendo. Bueno, en primera división de AFA hay varias asistentes ahora que son 4 o 5 chicas, que eso también genera que la gente vea un partido y dicen, oh, una chica asistente o de árbitra. Y bueno, quieren probar, quieren meterse en el ambiente, ver si les gusta. Creo que también, bueno, Florencia fue pasando con el fútbol femenino, ¿no? Se fue contagiando a poco y está minado de chicas practicando la disciplina. Sí, es impresionante, impresionante la cantidad de equipos femeninos que hay, no solamente ahora en la liga, que hay muchísimo equipo, hay dos categorías, A y B, y cuando hace 3 años atrás o 4 años atrás no se imaginaba que podía haber un campeonato femenino en la liga de San Juan. Y además de gustarte del arbitraje, ¿jugás? ¿jugaste al fútbol o no? Jugué como hobby, nada más. Ah, bien. Por ejemplo, teníamos un equipo en la escuela, me gustaba jugar y después tengo un grupo de amigas que tenemos un equipo y por ahí jugamos amistosos o campeonatos así en cancha de fútbol 5. ¿En qué posición juega Florencia y cómo juega lo que cree Florencia? No, no, no juego tan bien, pero soy mejor defensa. Ah, ¿sí? Porque al arco soy malísima. ¿Zurda o derecha? Derecha. Derecha, bien. Mirá, Flori, cuando vos hiciste el curso hace 7 años, ¿también había alguna chica que se animaba o eran muy poquitas? Éramos 3 chicas cuando yo hice el curso y quedé yo sola. Ah, mirá vos, mirá cómo ha cambiado, ¿no? En 7 años que ella hizo el curso y ahora 20, la verdad que se ha avanzado mucho. Sí, sí, eso ha crecido. Al año siguiente hubieron 3 chicas, o sea, ahí fue sumándose, al año siguiente 4 y bueno. Ahora hay 20. El tema, por ahí hay muchas chicas que hacen el curso, pero después no siguen, digamos, no llegan a dirigir. Claro, se quedan en el camino. Se quedan, pero cada vez hay más cantidad. Qué bueno. Mirá, Flor, y también un mito, ¿no? De por ahí que, creo yo, que por ahí el árbitro no tiene que tener un corazón pintado de algún color o de algunos colores. ¿Tiene de sí o no? Porque es difícil, ¿no? La situación después, si lo tiene que manejar en un partido y es el cuadro con el que vos simpatizás. No, todos los árbitros, creo. Creo, creo que todos los árbitros amamos el fútbol, así que, hincha de algún club somos o son. Así que, pero no, a la hora de dirigir hay que ponerse esta camiseta y impartir justicia que es el trabajo que hacemos. Bien. Y por lo menos no decirlo antes, ¿no? Por la duda, para que después le digan, claro. Hay un árbitro, no recuerdo el nombre, pero le preguntaban de qué equipo son hincha de la selección argentina. Claro, como los árbitros internacionales, que sean la Copa del Mundo o el Mundial, no pueden dirigir a su propio país. Claro. Entonces, pueden decir que son hinchas argentinas. Exacto, tal cual. Bueno, y ahí, fuera del arbitraje, ¿no? Saliendo de la cancha, del verde césped, hay otra, Florencia. ¿Qué haces en tus días normales? ¿A qué te dedicás? Sí, estoy estudiando de profesora de Educación Física. Me queda una materia nada más para recibirme. Ya en diciembre, si Dios quiere, me recibo. Así que me dedico a eso, a estudiar, a dirigir, a entrenar. Por ahora hago eso. ¿Otro hobby no hay por ahí? ¿Ahí, por ejemplo, está bien por ahí ir a jugar a la pelota con amigas, otro hobby por ahí en los días libres? Me gusta ir a la montaña, hacer kayak, al dique o hacer trekking. Ah, muy deportista, ¿eh? Es puro deporte, este chico. Me gusta la naturaleza. Ah, bien, muy bien. Sirve para despejarse, ¿no? Vale también la naturaleza. Claro, sí, sí, hermoso. Ahí no sentís la hinchada ni nada. Ahí te alejás de todo, ¿no? Sí. Ahí no hay ningún nene que te diga, me parece que se están acordando de tu mamá. Bien, no, pero aparte de San Juan tenemos unos paisajes hermosos para hacer ese tipo de deporte. Y lo bueno, bueno, es que su vida está marcada por el deporte, veo, ¿no? Y ya me imagino cuando seas la profe que te van a decir los chicos en la escuela, bueno, profe, hacemos un picadito, usted dirige. Me ha tocado, me ha tocado haciendo residencia, profe, hagamos un partido. Bueno, me pongo ahí a dirigir por ahí, algo recreativo, está bueno con los chicos y se divierten. Y cuando uno les muestra, por ejemplo, la tarjeta, es como que más que nada los más chicos se emocionan y les ponen más interés. Claro, esas son las oficiales oficiales las que nos están mostrando. Esas son mías y tienen mi nombre. Ajá, ah, bien. O sea, que vienen registradas. Cada vez ahí tienen el nombre, Florencia Lorenzo, mire. Y si usted se porta mal, Bani, atrás tiene para anotar las fechas que le pueden dar en su posición. Pero no es roja, o yo tengo mal el... Sí, es un rojo más fuerte. Es como un flúor. Un flúor. Un flúor. Un naranja flúor. Ajá, porque en la tele por allí se ve roja. Sí, sí, se ve más roja, pero no es como un naranja flúor. Igual que en la amarilla también tiene un... Claro, es un color más flúor. Se usa ahora un poco más renovado. Y bueno, en camisetas tenés estas tres, se usan muchos colores. Sí, son estos tres colores. Antes se usaba también una verde, pero bueno, ahora la marca, digamos, hace estos tres colores. Ya no es como, bueno, como el futbolista. Los botines negros ya tampoco. Las camisetas de los árbitros tampoco. ¿Vos te gusta más la negra tradicional o preferís por ahí cuando se puede, por las camisetas de los equipos? Y siempre para mí mejor la negra, pero bueno, a veces tenés que ver los equipos, cómo van vestidos. Y por ejemplo, lo que son categorías más de AFA, más de primera edición o torneos internacionales, la organización te estipula que yo me la te tenés que poner. Ah, bien. O sea, ya eso no va en vos. No va en el árbitro, digamos. En el árbitro, claro. Y alguna tarjeta roja, sé que no sacaste el sábado, pero bueno, alguna en tu carrera, en un amistoso, en Albardón, en la primera B. Y varias. Ah, sí. Debe haber una en la retira por ahí que te debes acordar. Creo que uno de los partidos más complicados que me tocó, que recuerdo este año, hubieron cuatro o cinco rojas. O sea, los muchachos no tenían ganas de jugar, parece. Así que estuvo la roja más jugando que la amarilla. Bien. Bueno, Florencia, gracias por tu visita, por esta charla tan linda, por felicitarte por tu debut en primera división. La verdad que es muy bueno, gracias al fútbol sanjuanino, que las mujeres también se animen a este deporte. Y bueno, que sigan los éxitos en esta carrera que está comenzando. Bueno, muchísimas gracias y más que nada a las chicas que estén viendo, incentivarlas, que si les gusta el fútbol, prueben. Total, no pierden nada. Van a ver si les gusta o no. Y mi deseo es que algún día una chica de San Juan, sea yo o sea quien sea, pueda llegar a AFA. Bueno, gracias Florencia. Hasta aquí Vane, una nota jugosa con Florencia Lorenzo, la primera dama en dirigir en la primera división del fútbol sanjuanino.